Policía Nacional Última, Ernesto Yanzano de 37 años, alias Alexi La Fragancia. La tarde de ayer miércoles fue abatido por efectivos miembros policiales en el barrio York. Yanzano fue impactado por múltiples disparos, lo que le provocó un choque hemorrágico que le causó la muerte, de acuerdo al médico legista Benito Kelly. Suscar actuante en el caso, José Cedeño, confirmó que los agentes involucrados en el incidente pertenecen a la ciudad de Higüey. Cedeño indicó que se encuentre investigando las circunstancias que llevaron a los policías a trasladarse a La Romana y estaban siguiendo a Yanzano en el marco de un operativo. ¡Veamos todos los detalles! Cada vez que tenemos el día de hoy en amor, hábleme de eso por favor. Bueno, hemos cumplido con el levantamiento del caballo de Yanzano, de 37 años de edad, quien en la tarde de hoy resultó querido al resistir por el arresto policial e intentar agredir a los agentes que... Repite el nombre, por favor. ¡Cián Zanú! ¡Cián Zanú! ¡Cián Zanú! ¡37 años! ¡Cuánto y cuánto malas! Ahora contamos unos 6, 8 orificios de entrada y salida. ¡Ocho! De 6 a 8 orificios de entrada y salida, lo que le causó un católogo ráico que es la causa de muerte. ¡Gracias! Se va a enviar a Patronía Furence para realizar su procedura y determinar que alimento de la causa de muerte, que hasta ahora es que impló que nos da por heridas múltiples de armas de fuego. ¡Mitrado! ¿En cuántos cadáveres ya se enamoraron de aquí del hospital, que uno puede decir? ¡Sí! Sí, buenas noches. Se trata de un pueblo, de un exceso masculino. Respondí al nombre de Tresto, Yán Zanú, alias Alecia Fragancia. Es una persona que estaba siendo buscada por un vene de arresto. Y falleció a causa de una acción legal, conforme informan los miembros del DICRE. ¿Los policías que lo abatieron? ¿Son de la Romana o de Higüey? Miembros de Higüey. ¿Los policías de Higüey? ¿Le dieron persecución desde allá, según lo que escuché? Eso está todavía en investigación. Hasta el momento, la información que manejo es que fue aquí en nuestra ciudad, en los alrededores de la policía. ¿En qué lo vinculan a él? ¿Qué caso? Esos son detalles que todavía no los manejo. Estamos en un proceso de investigación. Acabo de llegar a la escena, y sobre la marcha tendremos más detalles. Y en el recurrir de lo mismo podemos dar. ¿El cuerpo será llevado a patologías por él? Sí, evidentemente, con las características de la muerte, hay que enviarlo a patologías para que le hagan una autopsia pertinente. ¿Hay sido de la Romana o de Higüey? De la Romana, conforme la cedula de identidad que por. ¿Nadie me ha salido en el recurrir? ¿Hasta el momento no? ¿Su nombre magistrado? Con su SD. ¿Alguna arma decomisada? Sí, se ocupó un arma en el vehículo que se transportaba. ¿De qué tipo de arma? Es un arma sin numeración ni marca elegible. Un arma aniquilada, esa es la característica que tenemos hasta el momento. En un reporte de Adonis Quevedo, desde la Romana República Dominicana, en cámara. Cristóbal Reyes, redacción Marco Sánchez. Para que vea informativo, tu fuente noticiosa por excelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!